por el fenómeno El Niño. Vamos a comunicarnos con nuestra reportera en tumbes, Daisy Rojas, quien se encuentra en el centro poblado Andrés Araujo Morán. Para variar, señores, falta de previsión ante el riesgo de lluvias. Daisy, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, directo, en directo. Así es, como parte de esta cobertura especial por el fenómeno del Niño, RP Noticias ha llegado al sector Los Cardos en el centro poblado de Andrés Araujo Morán, en el distrito de Tumbes. En este sector hay más de 250 familias que durante las lluvias registradas en marzo o inicios de este año, pues, resultaron afectadas. 75 viviendas, de las más de 5.000 en toda la región, resultaron inundadas por las lluvias registradas. Estas son algunas de ellas que finalmente tuvieron que ser abandonadas por sus propietarios porque hasta el momento, según lo que nos comentan los vecinos, no ha llegado ninguna ayuda o alguna intervención por parte de las autoridades de este local. Para hablar justamente sobre esta problemática, estamos aquí con algunos afectados, con unos vecinos de este sector, Los Cardos, en Ciudadela Noé. ¿Cómo están? Bienvenidos a RB Noticias. ¿En algún momento llegaron las autoridades por este sector? Coméntenos un poco, por favor. Nada, señorita, hasta ahorita nos queda ayuda, que nos traiga maquinaria, aunque sea pasar el drenaje, porque si no nos perjudique. Yo soy una de las que me... Cuando viene por todo, entro por mi casa, yo quiero que haga el drenaje ya, para que esta vez ya no se perjudique. ¿Cuánto tiempo han esperado ustedes, vecinos, para que pueda llegar a cabo un empadronamiento o algo por el estilo? Acá demora, casi olvida, acá no viene las ayudas casi. Hay que precisar, compañeros, de que las viviendas son del material de la región, y también ellos han indicado que por este punto ellos están dispuestos a evacuar, a retirarse, porque saben, con esta experiencia que han tenido, miraron cómo se activó la quebradilla. Es una quebradilla que se activó y que finalmente terminó afectando todos esos sectores, incluso aislándolos. Sin embargo, ellos detallan de que necesitan el apoyo con maquinaria, maquinaria que pueda trabajar y que pueda abrir los causas para que pueda discurrir el agua. ¿Cómo está? Bienvenida, señora Luz. Muy bien. Buenos días, señorita. Miren, lo que nosotros queremos pedirle a la autoridad, no sé, a la región o a la municipalidad de Tumbre, a quien le corresponda, venir, que nos apoye con una maquinaria para que pueda abrir el drenaje. Como le explicaba yo, mira, por ejemplo, acá, acá ya los vecinos van a dejar, van a dejar cuatro metros. O sea, un metro cada uno, cuatro metros se va a dejar para que ellos puedan hacer el drenaje para estos lluvios que se vienen y que no se vean afectadas las casas y las familias no tengan el problema de que se les malogran esas pocas cosas que tienen. Hacer el drenaje, eso es lo que pedimos, el apoyo. Aparte, también los caminos, nos comentó usted, que es un poco intransitable aquí cuando llueve. Sí, cuando llueve aquí, no, no, las motos se aíslan, no pasan. Queremos también que nos echen afirmado a las calles para que las familias puedan salir en este tiempo que ya llueva para el colegio, porque imagínense que el colegio se había terminado en diciembre. Y si se viene la lluvia es en este mes, ya de noviembre, que estamos a puerta, porque ya está lloviendo. No es mucho, pero ya está lloviendo. Entonces queremos que nos atiendan las calles con afirmado para que esa gente que nosotros quedamos aislados puedan transitar con su moto, porque la mayoría aquí son motocaxistas. Y en esta es la situación, compañeros, en este sector, reitero, en el sector Los Cardos del centro poblado Andrés Araujo Morán, más de 70 viviendas afectadas, 10 de ellas quedaron ya inhabitables. Ustedes pueden apreciar justamente en este punto hay restos nada más de lo que serían estas viviendas, porque todo este material pues terminó siendo afectado porque las lluvias ingresaron, el agua de las lluvias que en esas quebradillas terminaron ingresando por la parte trasera que en este caso colapsaron por aquí y por eso es que los vecinos están cediendo estos espacios para que con maquinaria puedan intervenir y hacer el drenaje que requiere y evitar más afectación a las viviendas de este punto. Exactamente. De esta manera, compañeros, nosotros estamos recorriendo diferentes puntos. Los vecinos también aquí nos están en este caso indicando que ellos piden también de la activación, ¿verdad? Activación de algunos programas sociales o en su defecto programas que están atendiendo las emergencias. ¿Cómo está? Bienvenida a RAPT Noticias. ¿Cuál es su pedido puntual? ¿Qué tal? Buenos días. Mire, quisiera hacer un llamado a las autoridades competentes. Ya que nos encontramos ahorita, estamos ya cerca a las lluvias, ¿no? Y tenemos un programa por emergencia. No sé qué pasa con la región. Ya deberían presentarse esos proyectos que están esperando que nosotros de nuevo nos enlendemos para presiden poner este... Claro, ahorita lo más que se necesita es el afirmado, ¿no? La vía de exceso. Así es, así es. Bien, compañeros, entonces, reiteramos en Tumbes, el Niño Global dejó a más de 5.000 viviendas afectadas, 5.175 viviendas afectadas, 202 inhabitables o destruidas en toda la región, según información que ha brindado el Centro de Operaciones de Emergencia Regional. Asimismo, 11.729 personas afectadas y 524 damnificados. Esta es la información que tenemos desde Tumbes, directo en directo RPP Noticias. Muchas gracias, Daisy Rojas, por la información en...